Los partidos políticos tienen su historia, tienen ciertas cosas de las cuales avergonzarse y también de enorgullecerse. En el caso del PPD, uno de los motivos de legítimo orgullo es en los años 90 haber dado una batalla cultural correcta por la libertad, contra la censura, de fuerzas oscurantistas que operaban desde el Estado, por ejemplo el Consejo de Calificación Cinematográfica o el Consejo Nacional de Televisión, que pretendían decirnos a los chilenos qué podíamos ver y qué nos estaba prohibido. Suprema ironía que en los últimos días ese mismo partido del PPD haya recurrido precisamente al Consejo Nacional de Televisión para pedirle que use la fuerza del Estado, la censura, para evitar la difusión o para obligar a hacer cambios en la difusión de un producto audiovisual, la serie Bala Loca de Chilevisión. Equivocan el balazo en el PPD porque los responsables de que su imagen se vea dañada no son ni los guionistas ni los ambientadores de esa serie. ¿No son ellos los que entre otras cosas le fueron a mendicar plata a la empresa del yerno de Pinochet?